¿Cómo sería un once con jugadores canteranos del PSG descartados por el club francés? Te lo contamos en Kayser Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kayser, bienvenido, Nahuel Miranda Sí, sí, por fin Jornada Champions Y hemos dicho, oye, mira, el Madrid juega contra el PSG Vamos a analizar qué jugadores han pasado por la cantera del PSG Y ahora mismo están fuera del club, porque en muchos casos están mal vendidos Sí, 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 es que son descartes Hay que decir que el PSG tiene una cantera muy potente Más que nada por toda la cantidad de talento que hay Tanto en París como sobre todo en los barrios de las afueras O sea, ha ido deshaciéndose de futbolistas que seguramente podrían jugar esta misma noche Sin ningún problema en el equipo que va a poner Mauricio Pochettino Vamos a empezar formando nuestro once con la portería Mike Mañan, actual portero del Milan Uno de los mejores arqueros de la Serie A Y se fue del PSG en 2015 Regalado Mira que el Lille no lo ha vendido caro al Milan Porque lo vendieron estando ya en el último año de contrato Creo que son en torno a 17 millones de euros Pero es un porterazo Es que ha reemplazado a Naruma en el Milan Sí, además se fue al Lille para quitarle la Ligue 1 al PSG O sea que esto ya es tremendo Y no es el único, no es el único Exacto, no es el único Pasamos a la defensa, lateral derecho Yusuf Sabalí Jugador del Real Betis Balompié Ha hecho una carrera más larga Pero está formado en la cantera del PSG Y se acabó marchando en 2017 Al Girondans de Bordeaux por 4 millones de euros Una oportunidad de mercado para el Betis Y seguro, viendo las dificultades que ha tenido el PSG en el lateral derecho Un jugador que les habría hecho papel Es cierto que este verano pasado han paliado muchas de esas carencias con la llegada de Ashraf Pero bueno, recordemos que el PSG con Van der Viel, con Menier Con este tipo de jugadores que no se ha terminado de asentar Con Dagbach, que también es canterano Pero que tampoco ha sido tan protagonista Pues siempre le ha costado mucho el lateral derecho Y Sabalí seguramente en alguno de estos periodos Podría haber tenido algún hueco en el PSG Pues sí, porque fue encadenando cesiones A Evian, a Nantes, al Bordeaux Al final se le acabó quedando el Girondans Bueno, esa temporada tenía una lesión importante Pero que es un lateral derecho Para hacer carrera en la liga española Pero perfectamente Pasamos al centro de la defensa El primero que tenemos por ahí Es Tanguy Nianzou Jugador del Bayern que conoces muy bien Del año 2002 Sí, y que está haciendo las veces de cuarto central Prácticamente en el Bayern Va a tener una oportunidad seguro Porque da la sensación de que al Bayern le va a costar Echar un central como Niklas Sule O de las mismas características Le piden mucho dinero por Christensen Mucho dinero por Rudiger En cuanto a sueldos Porque hay que recordar que llegarían como agentes libres Entonces el Bayern está mirando otras opciones Y Nianzou Entre la plaga de bajas que tuvo el Bayern Por culpa del COVID En el mes de diciembre Y bueno, estas lesiones El mal nivel que está teniendo también Upamecano Pues está teniendo bastantes minutos Y se está sentando en el equipo Puede que sea uno de los nombres menos conocidos del once Pero sin lugar a dudas Un central para tener en cuenta Si está en una defensa como la del Bayern Pues probablemente podría estar en una rotación también en el Paris Saint-Germain Y como tantos otros jugadores de la cantera del Paris Se fue gratis en 2020 al Bayern Múnich Un equipo también poderoso en el fútbol europeo Otro que también se fue gratis Es su compañero en la defensa El zurdo Zagadou Que también decidió marcharse del Paris E irse a la Bundesliga Sí, es verdad que falla mucho Pero todos tenemos la sensación Un poco lo que pasa en el Valencia con Diakaví Que tenemos un central con condiciones fantásticas Es un central que fácilmente podría ser adaptable a la Premier Al mercado donde todos estos clubes intentan vender Y bueno, pero no deja de tener esos fallitos Que le dejan muy expuesto Pero aún pese a todo Es un proyecto de futbolista fantástico Y seguro el Borussia Dortmund va a sacar más dinero por él De lo que sacó el Paris Saint-Germain Por lo que decías, ¿no? Porque hay muchos de estos futbolistas en esta lista, Juan Que los ha regalado por no tener hueco para ellos Y ni siquiera tener un plan a futuro de cesiones O guardarse alguna opción de recompra El Paris Saint-Germain ha pasado olímpicamente de esto Y ha perdido bastante talento Sí, estoy viendo que termina el contrato este verano, ¿eh? No sé si estará... Es que no ha convencido mucho No ha convencido mucho Y ha tenido lesiones también De hecho, lleva prácticamente un año sin jugar El otro día contra el Bayern Leverkusen Tiene ese 2-5 en casa del Dortmund No termina de convencer, no termina de jugar bien Y bueno, ha sido siempre un sí Pero no para el Borussia Dortmund Que seguramente deba aspirar un central más consolidado, ¿no? Y no tirar tanto de Zagadou Que ha tenido muchos minutos Que igual no debería haber tenido En estos últimos años en el Dortmund Cerramos la defensa con el lateral izquierdo Ferland Mendy Otro que pasa por las categorías inferiores del Paris Saint-Germain Es cierto que se marcha muy, muy joven ya Se marcha al Mantua Y luego a la cantera Leif Que es una de las mejores de Francia, ¿eh? Pero también se marcha gratis Y es un tío que ahora tiene valor de mercado De 50 millones de euros Según Transfer Market Y que se ha sentado como uno de los mejores laterales izquierdos de Europa Sobre todo a nivel defensivo Creo que ahí es una roca Creo que además es un perfil que ahora mismo el Paris Saint-Germain no tiene Todo lo que veamos de lista Probablemente sea el fallo más gordo de la Secretaría Técnica del Paris Saint-Germain Sí, sí, sí Pero ahora, ojo, que ahora llegamos al centro del campo Y aquí también hay bastante tela En primero, Bubakari Sumaré uno de los jugadores con más potencial Ahora mismo en el Leicester También en la Premier League Se fue de la cantera del Paris al Lille También para pintarle la cara al equipo parisiano Y esta pasada temporada se fichó por el Leicester por 21 millones de euros Otro jugador que dices Madre mía, ¿cómo se nos puede escapar un jugador de estas características gratis? Y Juan, ¿cuánto tiempo ha estado buscando el Paris Saint-Germain a un pivote defensivo? Yo recuerdo fichajes como Krikowiak A lo Chelsea, la última eliminatoria contra el Madrid Precisamente en octavos de Champions Jugando en esa posición de 5 que le venía tan mal Y estando tan verde Fútbolistas como Danilo Pereira Como Idrissa Gana Gueye Que no han funcionado mal Pero no podemos decir que el Paris Saint-Germain tenga un 5 consolidado O lo haya tenido en toda esta etapa con inversión qatarí Y vamos, yo creo que ahí Sumaré habría tenido Algo que decir seguro Y teniendo 22 años con una proyección tremenda Después de haberlo formado 7 años en tu cantera Así se lo regalas al Lille que encima te acaba levantando la liga Así que yo creo que es otra pifia bastante gorda 28 millones de euros de valor de mercado Bubokarizu Moaré Tiene un valor de mercado parecido Mateo Kendoussi Que también estuvo en las inferiores del Paris Aunque también muy muy jovencito Terminó marchándose al Ligue 1 libre Y ahora mismo vale 22 millones de euros Es un tío que de cabeza igual no anda tan bien Y no me refiero al remate Tal cual, tal cual Y es cierto que eso le ha costado un puesto en el Arsenal Parecía que estaba un poco perdido el año pasado Hizo muy mal año en el Jerta de Berlín Al igual que un poco la dinámica de todo el equipo Pero ha caído de pie en el Olympique de Marsella de Sampaoli Él dice que se siente como nunca Que ha encontrado su sitio Y bueno, de hecho ya el Marsella está intentando apretar Porque el futbolista sigue siendo del Arsenal Tiene contrato ahí hasta el 23 Así que le quedaría un año de contrato al final de esta temporada Y el Marsella estoy convencido Que sobre todo si logra rematar esta temporada Y meterse de nuevo en Liga de Campeones Va a apostar muy fuerte por Gendou Sí, porque parece Tanto futbolista como club Hechos el uno para el otro Y bueno, yo tengo más dudas De que se hubiera hecho hoy en el Paris Saint-Germain Pero creo que como talento puro Sí que podemos hablar de un futbolista Con ese potencial Luego es lo que tú dices, Juan Es que hay cositas que le han faltado Sobre todo a nivel de actitud Que ya digo Le costaron su continuidad en el Arsenal Y veremos si algún día vuelve a jugar ahí Adrián Rabiot Salió rumbo a la Juventus Esos fichajes que ha hecho durante estos años La Juve a coste cero Rabiot fue uno de ellos Un jugador que estuvo además cerquita del Barça También formado en la cantera del París Y estoy viendo Esto no lo sabía Que pasó también por la cantera del Manchester City Sí, es verdad En el año 2008 Jugazmente Y volvió rápidamente para Francia Jugó en el Po Que también tiene muy buena cantera Y ya desde categorías juveniles Ya se convirtió en una joya de la corona Yo creo que Rabiot es el gran asterisco del once Porque creo que el Paris Saint-Germain Sí que apostó por él Sí que en todo momento se creía Que Rabiot podía ser ese futbolista Que representara un poco lo que hoy representa Mbappé Y que al final empezó a tomar malas decisiones Él, recuerdo que Después de una conversación con The Sams Rechaza ir a la selección en 2016 Porque él creía que iba a ser suplente A partir de ahí le ha costado muchísimo volver Sí que en el último par de años Le han repescado Creo que no supo tener paciencia En ese Paris Saint-Germain Donde Matuidi tenía tantísima importancia No supo esperar Y al final justo tomó el mismo camino Que el campeón del mundo Marcharse a la Juve Creo que en la Juve Se ha diluido Como tantos fichajes de un perfil similar En ese centro del campo parece que Lleva un tiempo bastante perdido Hemos visto por ejemplo Este mercado de invierno Salir a Aaron Ramsey Que fue una apuesta también muy similar Otro jugador por el que Igual se están tirando ahora De los pelos en París Es Christopher Nkunku Un jugador que te vale como interior Como media punta Como extremo Te valen muchas posiciones En esta edición de la Champions En la fase de grupos Seis partidos Siete goles Dos asistencias Y se fue en el año 2019 Al Leipzig por 13 millones de euros Otro jugador que te vale para todo Y que yo creo que Sí que podría haber tenido hueco En el París Aunque fuera de interior O intentando variar el sistema O dante profundidad de banquillo Mismamente al estilo Julian Drassler Sí Hay varios futbolistas en esta lista Que son víctimas De ese verano de 2017 En el que el PSG Tira la casa por la ventana Y ficha en Vapey a animar El mismo mercado A partir de ahí En el club Por temas de fair play financiero Que parece que son los padres Pero bueno El PSG también tiene que cuadrar el balance Ha sido en las últimas listas de Francia El gran ausente por las cifras Más allá de la Champions Es que son 19 goles Y 13 asistencias En 31 partidos esta temporada Es que genera más de un gol por partido Y está siendo un futbolista Indescifrable Para muchísimos equipos Y seguro Tiene que estar en cualquier Top 10 Incluso top 5 De jugadores De mejores jugadores De la Bundesliga esta temporada Hablábamos antes De un jugador como Rabiot Que se fue gratis Del París Rumbo a la Juve Pues mira Otro Kingsley Coman Que se fue en 2014 Y además Lo de Coman Es muy curioso Porque encadenó No sé cuántos años seguidos Ganando el campeonato doméstico En el París En la Juve En el Bayern Y este Sí que al 100% Hubiera tenido un sitio en París Tal cual Tal cual Fútbolista diferencial De hecho Por valor de mercado Es el futbolista más caro De toda esta lista Y no sorprende Como tú dices Pifia del PSG Primero Y después de la Juve Que no termina de apostar por él El Bayern le ficha por tan solo 21 millones de euros Que me parecen Una auténtica ganga Y de hecho Había bastante discusión Sobre si iba a poder seguir Coman En el Bayern o no Finalmente Esta pasada semana Le renuevan hasta 2027 Y apuestan por él En sus mejores años Es que Coman Es otro de esos futbolistas Que parece que tengan Treinta y pico Pero es que tiene 25 Es que es el año 96 Kingsley Coman Y seguramente El Bayern Le valora tanto Que ha dejado escapar a Sule Para poder hacer frente A ese salario Que pedía Coman Yo creo que eso explica Bastante bien Lo que significa Coman Para el Bayern Cerramos el equipo Con Musa Diaby Que lo vamos a meter ahí De extremo izquierdo Un jugador Que ya ha explotado Definitivamente este año No solo en Bundesliga Sino también a nivel europeo Y que Esto me ha sorprendido muchísimo Bueno Estuvo cedido en el Crotone Pero luego se fue Por 15 millones de euros Al Bayern Leverkusen Yo no tenía ni idea De lo del Crotone No, no, yo tampoco Yo repasando el vídeo Si que lo he visto Aparte si fue al Crotone Me parece que siendo Menor de edad todavía A Diaby siempre se le han visto Muy buenas cualidades Ha sido internacional Prácticamente con todas Las categorías inferiores De Francia Pero es lo que decíamos Es otra de esas víctimas Del verano de Neymar Y de Mbappé No se le espera Yo creo que Todo el mundo en el país Sanger-Main Tenía claro que era un futbolista Con condiciones para ser Titular O al menos para ser Un jugador importante Pero es verdad que es un futbolista Un poco alocado Pero tiene todas las condiciones Para ser un crack mundial Un futbolista No sé si es pasarme Pero yo creo que A la altura de los Robben, Ribery Ese tipo de extremo Muy determinante Con mucho gol Y mucho peso en el juego Y es una de las estrellas De uno de los equipos Más divertidos de ver Esta temporada No me voy a cansar de decirlo Que es el Bayern Leverkusen Así que Creo que vamos a ver Todavía más Y por el hecho De que tiene contrato Hasta 2025 Con el Bayern Leverkusen Seguramente Vamos a ver Uno de los traspasos Más caros de la historia Cuando Diaby salga de Alemania Ahí lo tenéis Ojo a Musa Diaby Y ojo también A Jonathan Iconé Que no ha entrado en el once Pero fue otra de las opciones Que teníamos ahí Y se acabó marchando Al Lille En 2018 Otro de los jugadores Que le quitó La Liga Al Paris Saint Germain Con el Lille Y a qué más jugadores Nos hemos dejado fuera Por ahí Para hacer un poco de banquillo Para hacer un poco de banquillo El portero suplente Es cierto que tuvo Algo de importancia En el Paris Saint Germain Pero nos hemos dejado Alfonso Areola Hay un central Que tiene muy buena pinta Que es Sumaila Koulibaly Que se marchó gratis Al Borussia Dortmund Todavía 18 años Hay una buena venta Aunque es un futbolista De Champions League Y por eso lo he metido En el once suplente Como es en Soki Que se marchó Por 12 millones y medio Al Niza Yo creo que cambia un poco La tónica De lo que venimos hablando Porque luego Llega por apenas 5 millones de euros Al Brujas Y se ha sentado como titular Yo creo que centro del campo Para adelante Así que tenemos muchísimas opciones Como Timothy Weah Que también pertenece A toda esta generación De Iconé De Nkunku Este tipo de futbolistas Son más o menos Todos de la misma generación Todos son cantera del PSG Pero por todo lo que había arriba No cabía Y es otro de los que ha acabado En el Lille Ganando la liga Contra el Paris Saint Germain Hablábamos de la falta De mediocentros defensivos Y he metido a Abdullah de Camará Que también Ha hecho lo mismo que Koulibaly Que es un jugador muy joven Que se ha marchado gratis Al Borussia Dortmund Porque acaba de contrato A un pivote defensivo Que a mí en su pick No me hubiera desgustado Ver en el PSG Como es Steven Ensonci En la banda izquierda Juan Te he metido A un clasicazo De la liga española Y también de la liga de campeones Como es Yassine Brahimi Hombre Brahimi es canterano del París Si, si, si Brahimi es canterano Del Paris Saint Germain Y mira Me he guardado la carta De uno de esos futbolistas Con nombre que te va a molar Juan Que es Mohamed Ali Cho Mohamed Ali Un futbolista francés Del año 2004 Que juega en el Angers Es canterano del PSG Va a cumplir ahora O acaba de cumplir Mejor dicho 18 años Mohamed Ali Cho Y bueno Ya están diciendo Que es un futbolista Que se están disputando Sobre todo el Borussia Dortmund Parecía que estaba muy interesado Pero equipos también Como el Salzburgo Y todos estos clubes alemanes Que son muy potentes A nivel de cantera Y que intentan fichar Este tipo de futbolistas Cuanto antes Bueno pues habrá que seguir La pista Mohamed Ali Que con ese nombre Carisma No le va a faltar Si si Pega bien Pega bien Mohamed Ali Cho Si si Pero bueno Así está El once Bueno más bien La plantilla Que hay de jugadores Formados en el PSG Que ahora mismo Están lejos del club Imaginaos Cuántos de estos Le vendrían bien Ahora mismo Al equipo de Pochettino Y nada más Nahuel Muchas gracias Por estar aquí Un día más Nos vemos mañana Mañana nos vemos Y recordad esta tarde Directo en Twitch Para reaccionar en directo Los esperamos en Twitch Chao